La máquina que ustedes están viendo acá es una máquina 8120, clasificada dentro de las máquinas que se comercializan en Argentina como la clase 8, la más grande que tenemos en el mercado. Esta máquina en particular salió de la planta de Córdoba, es una de las primeras máquinas que ya se montaron a partir del mes de marzo de este año que se empezaron a montar en la planta de Córdoba y lo que forma parte de lo que sería el proyecto de fabricación de maquinaria agrícola para Cays en Argentina. Prontamente vamos a estar presentando una segunda máquina que va a salir de nuestra línea de producción de Córdoba, que es una máquina que en características técnicas es muy similar a la 8120 que estamos viendo, la única diferencia es que es una máquina clase 7, digamos. Lo que hace es, si bien usa el mismo motor que 8120, la potencia que entrega para el trabajo es un poco menor a la de esta máquina, por eso es una máquina que va a funcionar muy bien en el campo argentino, pero con una potencia rondando los 388 caballos de fuerza. Contra esta máquina 8120 que estamos viendo que está en el orden de los 425 caballos de fuerza. Y lo que estamos haciendo es básicamente poder ensamblar esta máquina, que antes de hecho no lo estábamos haciendo, era una máquina que provenía de, era de origen Brasil, ¿no? Hoy es una máquina que nosotros ya la estamos montando, ya estamos poniendo mano de obra argentina sobre esa máquina y estamos comenzando con un trabajo a corto plazo de desarrollo de piezas. ¡Gracias!